18, primer tiempo y Cerro Largo va por arriba buscando abrir la cuenta. Atención que el tiro libre es en posición de volante por izquierda. Se prepara para levantar Adolfo Lima directamente al área. Veremos cómo le sirve el zurdo. También aparece Rabino en la conversación y finalmente va a ser Renzo. Y Lima se manda a buscar directamente al área. Donde espera Giannoli, donde espera Lugo, donde espera también Mauro Brasile. 18 y medio, y ahí viene Lima con el envío al área. Lindo centro, camisazo. ¡Giannoli! ¡Giannoli! ¡Gol! 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 El de Cerro Largo que encuentra por arriba lo que no encontraba por abajo. Gran envío de Adolfo Lima al primer palo y cabezazo letal. De Martín Giannoli para cambiarle la dirección a Salvador Hichazo que se tiró pero no llegó. 19 y abre la cuenta Cerro Largo. ¡Giannoli de cabeza dice Cerro Largo 1, Nacional 0! Y decíamos que la pelota quieta para Cerro Largo iba a ser importante porque tiene gente más alta. Un cabezazo sobre un remate fuerte. No fue un centro llovido. Le cambió la dirección, la pelota entró contra el palo y Hichazo voló, no pudo llegar. Un centro que no fue muy profundo, que tampoco le da la chance a Hichazo de salir. Y prácticamente allí ingresando entre varios hombres, salta muy bien y conecta Giannoli para cambiarle el palo. Hichazo que vuela pero no llega una pelota complicada para el arquero porque es esquinada. Aunque el remate parte bastante lejano al arco, no reacciona del todo bien el arquero tricolor. Y Cerro Largo que había sido superado, ahora está superando al bolso en el marcador. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Zavala y el balón jugando hacia atrás para Polenta. Polenta sale de campo propio con un pelotazo largo, largo, largo que corre el choro y que corre el colo. Y el que gana es Báez, que la sirve al medio. ¡El colo! ¡Gol! Ramírez. ¡Gol! El de Nacional, el colo, el colo, el colo. ¡Los ratines! Balón profundo servido por Polenta. Corría el choro y corría Báez. Abagó a correr el culo. Pero dijo, ¿para qué voy a ir a buscar esa pelota si hay otro compañero? Me voy a ir al área. Y ahí la sirve Báez con buen criterio para que el colo en palomita. Venza la resistencia del arquero Santilli. Lo empata Nacional en 29. Juan Ignacio Ramírez dice que ahora en el melo. Cerro Largo y Nacional empata el 1-1. Y un día volvió el colo y la fórmula fue repetida. Pase largo de Polenta. Notable Báez, ¿no? Que hasta ahora había sido de lo mejorcito. El colo esta vez sí definió bien. La cambió de palo. Nada que hacer para el arquero. Aprovecha el bolso. Sí, señor. Un gran pase otra vez de Polenta en profundidad. Báez al medio. El colo en paloma. La manda a guardar. Y un sinfín de errores en Cerro Largo. Un pase de 40 metros que es capturado por un hombre rival. Se queda el arquero a mitad de camino. Anticipa el colo a la defensa. Lo empata Nacional en el momento más complicado para el bolso en el partido. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Se entreveró Galeto. Recuperó Alberti atrás para Polenta. Y ahora Diego la juega larga con gran criterio para Báez. Que controla por izquierda en el área. Se mete en el área. Báez hasta el fondo. Zabalé está. Zabalé está. Zabalé. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol de Nacional Zabalé. La pelota le quedó a Polenta en la mitad de la cancha. Con gran criterio levantó para Báez. Gran control del argentino en el área. Y el rival se tomó un instante para ver dónde la ponía. Y lo vio entrando a Zabalé. Y lo justo decir que Didi no había tenido un gran partido. Pero aparece cuando el equipo más lo precisaba para con mucha tranquilidad. Vencer la resistencia del arquero Santilli. Pasa a ganar Nacional. 41 segundos tiempo Nacional 2. Cerró largo 1 Didi Zabalé. Y se repite la fórmula de comienzo. Lo que cambia es el ejecutante, ¿no? El que hace el gol. Que Didi Zabalé. No estáble otra vez Polenta. Al pique de Báez. Báez la controla. La mete al medio. Zabalé solito, 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 ¿eh? La metió contra un palo de zurda. Nada que hacer para el arquero. Y todo arranca con un grosero error de Galeto. En la mitad de la cancha que la pierde. Y aprovecha Nacional. Y la verdad que Polenta juega de enganche. Pero en el fondo. Porque levanta la cabeza y le pone un paso exquisito a Báez. Que otra vez trepa al ataque. Gran partido del lateral izquierdo tricolor. Que hasta pudo dejarse caer. Sin embargo, sigue la jugada. La mete el medio. Ingresa Zabalé. Que la empuja para poner el 2 a 1 para Nacional. Que le está dando tres puntos importantísimos. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por el espectador. Dar vuelta al partido. Bueno, las cosas por su nombre. Yo te decía que no entendía la salida de Giannoli. Me explicaban que era un tema físico. Ferrares entró espantoso en el partido. Por tres motivos. Primero, porque recién se entreveró para salir por abajo. Segundo, porque es el que habilita a Báez en el sector opuesto al de él. O sea, no se adaptó a los jugadores que tenían que... ¡Ay! Acá viene el empate. Se dio el Hugo. Increíble gol. ¡Gol! Offside no vale. Me quedan dudas, ¿eh? Me quedan dudas. Me quedan dudas. El asistente marca offside. Para mí la tira para atrás un hombre de Nacional. El Hugo vencía la resistencia de Hichazo. El árbitro anula el gol. Y ahora hay que ver sujeto al VAR dónde estaba el Hugo cuando parte el pelotazo de Cerro Largo. Porque yo no tengo dudas que el hombre que la peina es un hombre de Nacional. Ahí el asistente le explica a Furtado por qué es offside. El VAR la va a revisar. El Hugo metía la volea para vencer la resistencia de Hichazo. Hichazo no podía hacer nada y el Hugo no lo gritaba. Y acá está otra vez. Habilitado. Habilitado. ¡Ay! Sí, sí, sí. Está habilitado. Está habilitado porque después es Montier el que la tira a su atrás. Y está habilitado de vuelta. Por si fuera poco, esto va a ser gol de Cerro Largo. Bueno, lo voy a gritar en cuanto el VAR lo confirme. Pero para nosotros, Jorge, no hay dos dudas. No hay dos opiniones. Será gol de Cerro Largo, ¿no? No se puede creer que Montiel regale este gol. La verdad, increíble. Gran definición del Hugo. Ahora se los relato. Relátelo lo del asistente para un perrimo también. Él piensa que el Hugo está en offside cuando parte el pelotazo de la mitad de la cancha. Es error doble o triple. Llámelo como quiera, pero es un error al fin. La revisa el VAR, pero da toda la sensación que será gol de Cerro Largo, Cholo. Tecnología y rendimiento. Palabras que conoce muy bien que no es Susan Briston. Briston, la marca de la automática, es número uno del mundo, tiene tecnología. Por eso rinde cuando más lo necesita. Marcelo Alonso, el árbitro asistente que a nuestro criterio, de manera equivocada, le mandó el banderín que anulaba el gol de Cerro Largo. El VAR la está revisando y para nosotros será gol de Cerro Largo. Para nosotros será gol de Cerro Largo. Hay que ver si en la repetición, la primera que vimos, cuando se detiene la imagen, es el momento, que Hugo está habilitado, es el momento en el que el hombre de Cerro Largo levanta el pelotazo, Diego. La verdad que en las imágenes que estamos viendo reiteradas, da toda la sensación de que está habilitado en todo momento. Después es contiene el que la tira hacia atrás, o sea que esa parte ni siquiera habría que revisarla. Pero sí cuando lanza un hombre de Cerro Largo desde la mitad de la cancha, parece ser que está habilitado Silveira. Y bueno, y es gol, gol de Cerro Largo, el Hugo, el Hugo, el Hugo Silveira. Cuando parecía que Nacional se traía los tres puntos de de velo en una jugada con algún toque de fortuna, pero aprovechando el horror de Montiel, Hugo Silveira mete una genial definición de zurda para vencer la resistencia de Hichazo. Y en 47 del segundo tiempo, ahora estamos 2 a 2 en el Hugo Silveira. Sí, increíble, la verdad, una pelota metida al área, iban a llover pelotas al área. Estaba bien que Montiel entrara, le entró más adelante de lo que yo pensé que iba a entrar. La peina hacia atrás y le da un pase de bola a Silveira que define notable. La levanta como puede, creo que es Brasil en el fondo de Cerro Largo. Montiel calcula mal y la termina restando hacia atrás y se queda la defensa tricolor. Y Silveira pica solo y define notable ante la salida de Hichazo que nada pudo hacer. Notable Cerro Largo, mal el fondo de Nacional, sobre todo Montiel. Espantoso Alonso, lo importante, Alonso en línea, lo importante es que lo empata Cerro Largo. Toda la emoción del fútbol está en tuya y mía por El Espectador.